Para este bloque voy a invitarlos a ir a la frontera. El diputado de la provincia Sánchez Ramírez, Ricardo de los Santos, demandó del gobierno el arreglo de la carretera Cotuí-Villa-La Mata, la cual se encuentra en mal estado. Dauris Reyes nos amplía esta información. En breve les digo lo de la frontera. El estado deplorable de la carretera Cotuí-Villa-La Mata sigue siendo el dolor de cabeza para la provincia Sánchez Ramírez. En esta oportunidad, el diputado de esta localidad, Ricardo de los Santos, clamó para que sea intervenida esta importante vía. Fíjate, precisamente nosotros nos trabamos por aquí y quisimos detenernos, porque vemos que esto está en unas condiciones desprobables. O sea, nosotros que nos aproximamos a una semana santa, ver las condiciones que tiene esta carretera. Asimismo, el legislador señaló la importancia de esta vía, al tiempo que lamentó que durante la Semana Mayor haya que transitar por esta carretera en pésimas condiciones, por lo que hizo un llamado al Ministerio de Obras Públicas para que venga en auxilio de esta importante carretera. Para nadie es un secreto que esta es una vía de acceso donde la provincia Sánchez Ramírez se comunica con lo que es La Vega y San Francisco de Macorís. Y tenemos un tránsito constante del sector público de pasajeros que se trasladan por ahí y nosotros queremos llamar a la reflexión de las autoridades para que previo a la Semana Santa se le haga algún tipo de reacondicionamiento para ver si los turistas, los ciudadanos, los Sánchez Ramírense que se puedan trasladar de una forma más segura. Es evidente el estado de deterioro desde el municipio de Cotuí y hasta la salida de Villa La Mata, esta carretera que comunica a la provincia Sánchez Ramírez con el Cibao. Tauri Reyes, CDN. Ahora vamos a la frontera, organizaciones e instituciones que luchan a favor del medio ambiente y los recursos naturales. Hicieron hoy varias actividades en Dajabón con motivo a la celebración del Día Mundial del Agua. Ramón Medina nos presenta. Con motivo a la celebración del Día Mundial del Agua, diferentes instituciones y organizaciones de esta provincia de Dajabón llevaron a cabo varias actividades con el objetivo de llamar la atención sobre el cuidado y preservación del medio ambiente y los recursos naturales. Nosotros estamos empoderando a los jóvenes de los centros educativos para que ellos puedan llevar a cabo acciones de sensibilización también en su entorno, en su centro educativo, en las comunidades para formar ciudadanos conscientes, con vida a respetar los recursos naturales y nuestro medio ambiente. Según los organizadores de este evento, buscan orientar y educar a los estudiantes y al pueblo en sentido general sobre la gran problemática que enfrenta el país y la causa que genera la depredación y el mal manejo del medio ambiente. El Centro Montalvo viene trabajando en la oficina de Dajabón y en la oficina también que tenemos en Jimaní con el tema del medio ambiente, articulando las diferentes asociaciones de defensa y protección del medio ambiente en toda la región. Específicamente en la zona noroeste hay muchos desafíos medioambientales y desde las asociaciones de medioambientalistas hemos estado defendiendo el tema de la explotación que se quiere hacer minera en la zona de restauración, la deforestación que se da, la contaminación de la laguna Saladilla, la contaminación en el río Masacre y todo el tema de deforestación alrededor de Chacuay, donde nacen las fuentes acuíferas que nutren el agua de esta región. Nosotros estamos acompañando este tema también con la formación de clubes medioambientales en la escuela y hoy en el Día Mundial del Agua, junto con los jóvenes que son el futuro y la fuerza de este país, hemos salido a las calles a caminar para manifestar a las autoridades que estamos dispuestos a defender lo más preciado, nuestro oro verdadero que es el agua. Las actividades encabezadas por el Centro Montalvo, el Ministerio de Medio Ambiente y los diferentes centros educativos de esta población inició con una caminata desde el puente fronterizo y recorrió las diferentes calles de este municipio. Desde Dajabón, capital de la frontera, para CDN, Ramón Medina.